Música Nerezaza, nene, mora y juco, moeño y va Neni, vente, ay, coseba, que manú, a mi bebé Música Música Neneza, nene, vente, ay, coseba, que manú, a mi bebé Yo a mi bebé, a mi bebé, a mi bebé, a mi bebé Neneza, nene, vente, ay, coseba, que manú, a mi bebé Yo a mi bebé, a mi bebé, a mi bebé, a mi bebé Neneza, nene, vente, ay, ve, a mi bebé, a mi bebé Música ¡Suscríbete al canal! Beba minta yelure, y capturamos el ama Nendi beco yayama, ay me mi sego te Beba leja yel, se verá y jua y pota y teba Se inolado y pota y teba, sego tego no la fue